Estos son los pasos para todas las personas que pertenecen a nuestra alianza de NASH. Lo primero es hacer el examen para saber exactamente dónde están y ahí nos arroja un resultado. Ustedes lo hacen un día, a los dos días están recibiendo su resultado, que puede ser A1, A2, B1, B2, C1. Y basado en esto ya podemos tener una reunión de unos 15 minutos online para explicarles el convenio como tal. Una vez tengamos la reunión y ustedes tengan claro todos los servicios que nosotros tenemos y la ruta que les puede funcionar, ya pasamos a la parte de generar la factura y el link de pago. Entonces se genera una factura a nombre de cada persona, todo bajo la ley. Si están en Colombia es nuestra pasarela de pagos y peico de edad de vivienda. Y si están fuera de Colombia, el pago es a través de Paypal. Y ya ustedes simplemente entran ahí, pagan con su tarjeta débito o crédito y ya una vez hagan el depósito, al siguiente día pueden empezar a estudiar con nosotros en la plataforma y los incluimos en los grupos de WhatsApp para empezar también las clases grupales semanales. Y listo, y a cumplir este sueño.